¡Señores! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Bienvenidos. El gusto de saludarlos. Aquí estamos. Arrancamos una nueva edición del show de la mañana. Miren, las nueve con tres minutitos. Se le hace tarde. No me diga que recién viene... ya sé. Fue a llevar a su hijo al colegio, tenía que pasar por el kiosquito al súper y se olvidó. Y bueno, salga de nuevo que aquí lo esperamos porque vamos a estar hasta el mediodía, hasta las doce, contando y mostrando todo lo que sucede en el show de la mañana. Bienvenidos, empichado por Agustino Ambo. Mirá que lindo Ambo. Este es para una salidita así, bien. ¡Macherazo! Sí, bien piola. Una fiesta. Mirá, está muy lindo. Bueno, otro de los Ambo de Agustino, colección 17. Está buenísimo. Con la corbata azul Francia, cinto azul. El cinto es azul. Y fíjate también, si no seguís allí abajo, los timbos. Mirá, los PP también azules, ¿no? Azul con negro. Todo, 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 todo. Todo bien combinado en esta nueva colección de Agustino 2017. Shopping de la Duarte Quiroz, Patio Olmos, Paseo del Buen Pastor, Frayma Merto Esquivo al 1400. El primer gran outlet premium en Corriente 50 tiene novedades, está claro. El primer gran outlet premium tiene novedades. Anda a buscar revolver, encontrar las oportunidades del momento. Pero, además, Agustino para sus fieles, para los enamorados, para los amantes de Agustino. Y les regala la posibilidad de entrar en el mundo, en el auténtico mundo de Agustino. ¿Sabés con qué? Con descuento del 50%, mirá. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Si amas la poesía, una brisa suave de otoño. El ruido de la sola llegando a la costa. El olor de una prenda nueva. ¿Sos amante de Agustino? Pensando en vos, te hacemos descuentos de un 50%. Sí, un 50% en todos nuestros productos de cuero. Porque si amas la vida, amas a Agustino. Sí, un 50% en todos nuestros productos de cuero. Y salen.